El chef dijo, hemos venido a apoyar trayendo comida y nos hemos encontrado. Hasta miren, le dicen eso a Etel y a la chiquita esta, Nutella. No le digo otra cosa, porque después como tiene el suegro millonario, manda a sus abogados a amenazarme con que me van a hacer juicio. Sí, así, así es, así mismo. Eso también hay que decirlo ya, ya, no me callo, porque hay tantas cosas que también me callo. Pero como no soy heroína, no tengo madera tampoco de heroína, ni de alcahuetona de nadie, lo cuento y lo digo. Ya, sí, porque le decía brutela, pues, porque sí. Y ahí mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio, que porque le decía brutela, que eso estaba menoscabando su honor. Dime, ¿eso? Pero si bien, miren lo que hacen todos los días. Muestro todos los días, voy a tener rumbos para todo el año con ella. Esos sellitos así, voy a tenerlos para todo el año con ella. La verdad no debe ofender, jamás. Además, esto está hecho en un sentido irónico, porque eso es lo que acá hacemos.